Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de Aquilarre Matemático. En esta ocasión Sebastián Gutiérrez nos va a platicar sobre el estudio de la permeabilidad y hasta la inversa. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Como ya dijeron, mi nombre es Sebastián Gutiérrez Hernández. Yo soy pasante en la Institut de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy les voy a presentar mi trabajo de tesis de la licenciatura, que fue dirigido por el profesor Eduardo Virueña y el doctor Alexander Balanquin. Le agradezco a la Aquilarre Matemático y los organizadores por haberme aceptado y a los que están aquí por permitirles transmitir lo que a mí me interesa y lo que hice con mi trabajo de licenciatura. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. El contenido de esta presentación. Primero voy a dar una pequeña introducción en la cual voy a dar la motivación del problema. Voy a dar una idea de lo que son los fractales a través de la teoría de Hutchinson y M. Barsley, que es un poco distinta a la de Mandelbrot, pero ahí va más o menos de la mano. Voy a dar una idea de lo que es la permeabilidad. Después voy a comenzar con el problema. Y primero voy a hacer una caracterización geométrica de lo que es la esponja inversa de Menger. Después voy a dar las proposiciones que fueron necesarias para poder resolver el problema, resultados, conclusiones y al final las referencias. Muy bien. Los fractales desde que comenzaron a existir han sido muy utilizados en la ciencia y la tecnología. Algunos ejemplos son los que muestro aquí, como por ejemplo, aquí la utilización de la curva de Moore para el diseño de microcapacitores. Los ingenieros que utilizaron este diseño lograron aumentar la eficiencia de los microcapacitores en un 32%, lo cual fue bastante impresionante para ellos. Además de esas aplicaciones, hay aplicaciones en la medicina como para poder detectar el cáncer pulmonar en ciertos pacientes a través de caminatas aleatorias y encontrar la dimensión fractal de las caminatas aleatorias. También hay aplicaciones hacia la investigación del cambio climático, con la cual se modelan las lagunas de deshielo que se forman cada año cuando el sol sale en el Ártico. Y una aplicación muy importante que es en la que se va a centrar la práctica del día de hoy es en el flujo a través de medios porosos. En esta figura observamos un canal con un corte transversal cuadrangular o cuadrático en el cual hay seis esponjas inversas de Menger y se hace incidir un flujo. Como podemos observar, aquí obviamente esta tapa no está, porque si no, no podríamos ver las esponjas inversas de Menger, pero hay que considerar que se está tapado y que denos un flujo incidente. Hay que recordar esta imagen porque va a ser importante para esta tesis. Muy bien, ¿por qué es importante el problema que se va a resolver en esta tesis? En un fractal, conforme se van haciendo iteraciones, vamos a ver más adelante cómo es que se hace estas iteraciones, van a ir aumentando los poros. De hecho, van a aumentar en cantidad exponencial. Entonces, hacer un método numérico o algo computacional es muy complejo porque se vuelve costoso rapidísimo. Y también hay que hacer una impresión en 3D para poner o hacer el experimento es muy costoso y es muy complejo. Entonces, lo que hace esta tesis es hacer una caracterización de la porosidad de la esponja inversa de Menger para todas sus iteraciones y después, tomando la ley de Puigil y la ley de Darcy de una forma como muy relajada, hacemos una aproximación de la permeabilidad de la esponja inversa de Menger y de sus iteraciones. Muy bien, ¿qué son los fractales? Según Barsley y Hutchinson, para definirlos vamos a ocupar espacios métricos. Voy a asumir que la audiencia tiene un conocimiento básico de espacios métricos y si hay alguna duda, por favor, siéntanse con la libertad de preguntarme. Primero, vamos a considerar un espacio métrico completo, x,d y vamos a denotar al conjunto hdx como el conjunto formado por los conjuntos compactos no vacíos del espacio de x. Ahora, vamos a definir un tipo de distancia para esto y es entrecomillado porque realmente eso no es una distancia, pero lo vamos a utilizar para definir una como dA,b igual al máximo de las distancias de los elementos de A al conjunto B. ¿Por qué esto no es una distancia? Porque esto no es necesariamente este computativo, es decir, d de AB no es lo mismo que d de BA. Y de hecho, eso es lo que utilizamos para definir la métrica. Vamos a definir la métrica de Hausdorff o la distancia de Hausdorff en este espacio h,x como hdA,b igual al máximo de estos dos de la distancia de AB o la distancia de BA. Es posible demostrar que si xd es un espacio métrico completo que es lo que estamos asumiendo y de ahora en adelante vamos a asumir que esto ya es un espacio métrico completo, se hereda esta completez al espacio hdx,h. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a considerar W, un mapeo contractante, en el espacio métrico x,d y podemos definir un mapeo W, que va a ser casi exactamente el mismo, en este espacio de compactos no vacíos, como la imagen para un conjunto B, va a ser igual al conjunto de las imágenes de los elementos que están en B. ¿No? Es natural. Y es posible demostrar que este mapeo es también contractante y que se preserva el factor de contracción. Además, bueno, ahora vamos a definir lo que es un sistema de funciones iteradas. Esto va a ser elemental y fundamental para poder definir lo que es un fractal. Para un sistema de funciones iteradas, consideramos de nuevo un espacio métrico completo, x,d. Consideramos un conjunto finito de funciones contractantes o mapeos contractivos, W hasta Wn. Y vamos a utilizar la notación el corchete x,wn desde n igual a 1 hasta n. Esto es lo que va a ser un sistema de funciones iteradas. Nuestro espacio con las funciones. ¿Ok? Y hay un factor de contracción general para el sistema de funciones iteradas que es muy natural y lo tomamos como el máximo de los factores de contracción. Muy bien. Ahora, consideramos un sistema de funciones iteradas, x con sus funciones, con factor de contracción s, y vamos a definir una transformación W mayúscula del espacio de compactos no vacíos al espacio de compactos no vacíos como W de B igual a la unión de las imágenes de las funciones, de nuestros sistemas de funciones iteradas evaluadas en el conjunto. Y esto va a ser lo que nos va a ayudar a definir lo que es el fractal. Como estamos en un espacio métrico completo, ah, bueno, y esta función W también se puede demostrar que es una función contractante. Entonces, como ya se dijo antes, este espacio, h de x, con su métrica h, es un espacio completo y si tenemos una función contractante podemos aplicar el teorema del punto fijo. Al tener el teorema del punto fijo, entonces tenemos un único punto fijo y ese se puede encontrar como el límite de las composiciones de la función aplicadas a cualquier punto. Es importante observar que aquí los puntos son conjuntos, y son compactos, no vacíos. Y este conjunto A que se obtiene como este proceso límite es lo que es justamente el fractal o el atractor. Esto es justamente la parte que nos da las iteraciones del fractal. Ahora, más adelante no voy a entrar en los detalles de cuál es el sistema de funciones esteradas para la esponja de Menger y menos para la esponja inversa de Menger porque nos tomaría mucho tiempo. Pero voy a dar un ejemplo muy clásico y básico. Vamos a considerar el conjunto de Cantor, el cual es muy conocido, que como ya sabemos una forma sencilla de obtenerlo es tomar el intervalo 0,1, comprimirlo en un tercio y lo dividimos en tres y solo conservamos la primera y el último tercio. Entonces tenemos esa parte, ¿no? Aquí queda 0,1 tercio y el 2 tercios, 1. A este lo dividimos en tres, conservamos solamente los extremos, lo mismo con este y continuamos el proceso en el infinito. El conjunto que se obtiene en el infinito es el conjunto de Cantor. Eso se puede expresar sencillamente con un sistema de funciones esteradas denotado de esta forma. F0 de X igual a 1 tercio de X y F1 de X igual a 1 tercio de X más 2 tercios. Observamos que si aquí evaluamos todo el intervalo 0,1 lo que va a hacer esta función es poner justamente este y lo que va a hacer esta función es generar este. Y así al hacer las composiciones y las uniones de las imágenes como se muestra aquí entonces vamos a obtener lo que es el conjunto de Cantor. Hay que observar que el atractor depende del sistema de funciones esteradas y que para un atractor puede haber distintos sistemas de funciones esteradas. No es único. ¿El factor de X es un tercio? ¿Perdón? ¿El factor de X es un tercio? Exactamente. Aquí el factor de contracción es un tercio. Ahora vamos a dar una pequeña y muy breve introducción a lo que es la permeabilidad. La permeabilidad en términos normales es la capacidad que tiene un objeto para ser atravesado por un fluido. Para describir esto vamos a utilizar dos leyes. La ley de Puig-Zill y la ley de Darcy. La ley de Puig-Zill lo que hace es relacionar el flujo volumétrico. Vamos a considerar todo esto en canales. Entonces la ley de Puig-Zill lo que hace es relacionar el flujo volumétrico a través del canal con el diámetro hidráulico que está definido como el cociente entre el área dividida por el perímetro mojado. La diferencia entre las presiones de donde medimos la viscosidad del fluido y la longitud de nuestro canal. La ley de Darcy también relaciona al flujo volumétrico pero en este caso lo relaciona con la permeabilidad la variación de la presión esa es la sección transversal de nuestro canal la longitud y la viscosidad. Y bueno, en estas dos ecuaciones obtenemos que la permeabilidad está dada como la potencia a la cuarta del diámetro hidráulico dividido entre 128 por el área transversal. Un artículo que es muy importante para esta tesis es uno que hicieron Peng Shu y Bohming Yu en el cual mostraron que una red de poros fractales con una estructura parecida a la de un árbol como la que se muestra aquí que como podemos observar tiene una tubería que se divide en dos en dos y en dos y esto que genera que estos dos tubos la primera ramificación se considera que son en paralelos. Los siguientes también son en paralelo y en paralelo. Y aquí es necesario recordar un poco de lo que son las resistencias y recordemos que en el caso de la resistencia si tenemos resistencias en paralelo para obtener una resistencia equivalente se suman y para tener si tenemos resistencias en serie entonces sumamos uno entre las resistencias para poder obtener la resistencia equivalente. Y justamente eso fue lo que ellos mostraron que en el caso de las tuberías con ese tipo de estructuras se puede hacer exactamente lo mismo. Podemos tener estas dos y sumar sus permeabilidades para obtener una permeabilidad equivalente lo mismo para cada una de estas y una vez que tenemos todas las permeabilidades equivalentes formamos un tubo que tiene tubos conectados en serie y tomamos uno entre la permeabilidad de cada uno de ellos la sumamos y así obtenemos la permeabilidad equivalente de todo este objeto. Ahora vamos a ver la caracterización geométrica. Vamos a comenzar con la esponja de Menger porque vamos a trabajar con la esponja inversa de Menger. Así que para que haga sentido bueno vamos a comenzar con la esponja de Menger. Como les dije hace rato no voy a entrar en los detalles de los sistemas de funciones instaladas pero voy a explicar la idea detrás de cómo formarlos. Aquí tenemos un cubo que por lo usar se toma de arista unitaria lo vamos a dividir en 27 subcubos y vamos a remover los de cada tapa y el cubo central obteniendo esta figura. Después a cada uno de los cubos que se obtuvieron de la división les aplicamos el mismo algoritmo los dividimos en 27 subcubos quitamos los de los centros y así sucesivamente. Aquí podemos observar las primeras cuatro iteraciones de la esponja de Menger. Ahora vamos a explicar cómo se forma la esponja inversa de Menger. Para formar la esponja inversa de Menger que es la primera iteración vamos a tomar la primera iteración de la esponja de Menger y la vamos a considerar como un subconjunto del cubo unitario con el cual se define la esponja de Menger y tomamos el complemento como subconjunto de este comunitario. Si nos damos cuenta aquí hay un cubo aquí hace falta un cubo otro cubo aquí otro cubo acá va a haber uno en la tapa de atrás uno de acá uno de abajo y el del centro que es justamente la figura que se obtiene aquí. Para definir la segunda iteración de la esponja inversa de Menger hacemos lo mismo. Tomamos a la segunda iteración de la esponja de Menger como subconjunto del cubo unitario con el cual se define y obtenemos la segunda iteración de la esponja inversa de Menger y hacemos lo mismo para la tercera iteración. Pero para formar el sistema de funciones iteradas de la esponja inversa de Menger esto no es suficiente. La idea detrás de esto es que vamos a tomar este objeto vamos a comprimir su volumen en un tercio y vamos a colocarlo en los 20 cubos que se definieron para hacer la segunda iteración es decir esos cubos aquí donde se hicieron estos hoyitos justamente ahí los vamos a colocar y después la siguiente iteración es compresión de un tercio de esto y colocamos. Entonces esa es la idea detrás del sistema de funciones iteradas de la esponja inversa de Menger. Muy bien. A ver, eso es lo que hemos visto. Ah, ok. Recuerden la imagen que les dije al principio que era importante recordar sobre la esponja inversa de Menger con un flujo. Ok, es por aquí vamos a considerar un problema muy parecido. Vamos a considerar que nuestra esponja inversa de Menger en todas sus iteraciones tiene cuatro caras selladas de tal forma que el flujo incide por una de ellas y la cara por la cual sale es la cara opuesta de la cual entra. Así como las esponjas que habíamos visto al principio. Al ser considerado así cuando el flujo vaya atravesando la esponja inversa de Menger va a ir atravesando diferentes regiones de longitud 1 sobre 3 a la N donde los poros no van a cambiar. Eso es lo que vamos a definir como un piso. Un piso es la región que tiene altura bueno, en el eje 7 tiene como altura 1 sobre 3 a la N donde la porosidad no cambia los huecos no cambian. Ah, bueno es importante que los vamos a numerar vamos a comenzar a numerar por aquel que tiene una posición en la eje Z mayor y vamos a terminar porque lo tiene en la menor esto simplemente es por comodidad y también por comodidad vamos a empezar con el 0 y terminamos con 3 a la N menos 1. Aquí vemos los diferentes pisos de la segunda iteración esos se hacen haciendo como un corte de la Sponky inversa de Maker ese es el piso 0 el piso 1 el piso 2 piso 3 piso 4 piso 5 piso 6 piso 7 así hasta el 8 como observamos esta figura de aquí es la que se tiene hasta acá arriba la de aquí es justamente la que está aquí ¿vale? Ahora hay una característica muy importante de estas figuras de hecho dos que nos van a ser muy relevantes la primera en cada corte observamos que hay solo dos tipos de figuras una cuadrados como el de aquí bueno, cubos como el de aquí como el de aquí como los de aquí o cruces como la de aquí o como estas de aquí ¿no? o como estas de aquí y además que estos tienen longitudes distintas es decir observamos que el cubo de aquí va a tener longitud 1 sobre 3 los de aquí 1 sobre 3 al cuadrado en este caso el cubo tiene una arista de 1 sobre 3 estos 1 sobre 3 al cuadrado y así va a variar entonces para cada posición va a haber solo una opción o que haya una cruz o que haya un cuadrado este hecho lo vamos a utilizar de forma muy importante vamos a denotar que exista un cuadrado con un 0 y que exista una cruz con un 1 y estas denominaciones las vamos a llamar cadenas entonces para cada piso de la esponja inversa de Menger va a haber una cadena y de hecho esta es la tabla o matriz que representa a la segunda iteración de la esponja inversa de Menger el piso 0 el primer piso del piso 0 está compuesto solo por cuadrados solo por cuadrados este recordemos que tiene un cuadrado y después tiene una cruz 0,1 y por ejemplo veamos esta que es la 1,1 la 1,1 tiene una cruz aquí y luego tiene una cruz aquí ok muy bien ok de esta forma es posible asignar a cada piso de cada iteración una cadena que lo va a representar y de hecho es posible demostrar que existe un patrón con el cual estas cadenas van apareciendo este patrón está dado por esta proposición aquí tenemos que la enésima iteración de la esponja inversa de Menger está descrita por una matriz de tamaño 3 a la n por n donde la cadésima columna está descrita por una concatenación vertical de esta cadena 3 a 0 concatenado 3 a la n menos k veces 1 concatenado 3 a la n menos k veces y de nuevo un 0 3 a la n menos k veamos el ejemplo con la matriz que tenemos aquí esta columna es la columna k igual a 2 porque la segunda columna en nuestra iteración es la segunda 2 menos 2 es 0 y cualquier bueno la potencia de la 0 es 1 entonces tenemos 0 concatenado una vez 1 concatenado una vez 0 una vez 0 1 0 0 1 0 0 1 0 después la siguiente columna es 2 menos 1 tenemos la concatenación 3 ceros 3 unos 3 ceros ok eso se va a generar para cualquier iteración y así podemos generar la tabla correspondiente o la matriz correspondiente para cualquier iteración de la esponja inversa de Menger existen pisos que se repiten y eso sucede para cada iteración por eso podemos definir relaciones de equivalencia la relación de equivalencia va a ser muy trivial los pisos son se relacionan si solamente si sus cadenas las cadenas que lo representan son iguales ahora vamos a pasar a la parte de proposiciones en esta parte vamos a ver todas las posiciones que se generaron para poder conocer la cantidad de poros su perímetro y el área y así poder hacer la aproximación de la permeabilidad de la esponja inversa de Menger bueno ya dijimos que necesitamos saber la cantidad de poros ¿por qué? ¿por qué? aquí esta es la primera por aquí va a venir el flujo va a pasar de aquí para acá entonces para que pueda pasar va a ir de uno de los poros a otro y observemos que aquí están los poros por ejemplo este, este y aquí como se comentaba tenemos estas paredes bloqueadas la imagen puede que sea un poco confusa en el sentido pero imaginen que aquí están las paredes entonces aquí hay otro poro y aquí hay otro poro entonces lo que queremos saber es para cada poro cuál es la permeabilidad y vamos a considerar que un piso los poros de un piso están en paralelo entonces vamos a calcular la permeabilidad de cada poro para cada piso vamos a sacar una permeabilidad equivalente para cada piso y una vez teniendo la permeabilidad equivalente para cada piso vamos a poder sacar una permeabilidad equivalente para toda la iteración entonces por eso necesitamos saber la cantidad el perímetro y el área de cada uno de ellos esto último pues se asume que todos los poros están completamente mojados entonces ya no tomamos el perímetro mojado sino solamente tomamos el perímetro de cada poro para hacer esto vamos a definir lo que se llaman cadenas básicas con estas cadenas básicas lo que vamos a hacer es dividir cada una de las cadenas que se forman para las iteraciones del esponje y bs de menger exceptuando dos va a haber unas que van a tener solamente ceros y otras cadenas que van a tener solamente uno entonces estas cadenas las dejamos por aparte las tratamos diferente pero en fuera todas las demás cadenas se pueden dividir en lo que vamos a llamar las cadenas básicas muy bien antes de seguir con la esponja inversa de menger tenemos que trabajar con la carpeta inversa de Sierspinski la carpeta inversa de Sierspinski es la misma idea que se hizo para la esponja inversa de menger pero con la carpeta de Sierspinski recordemos que la carpeta de Sierspinski la carpeta de Sierspinski es tomar un cuadrado unitario subdividirlo en nueve pedazos y eliminar el del centro en la carpeta inversa de Sierspinski para la primera iteración en vez de eliminarlo lo conservamos obteniendo este para la segunda iteración dividimos cada uno de estos en nueve y quitamos el de en medio para la inversa conservamos el de en medio aquí tenemos en nuestra imagen la cuarta iteración de la carpeta inversa de Sierspinski entonces van a ver algo que nos va a interesar mucho y es la cantidad de cuadrados que tiene la carpeta inversa de Sierspinski para poder calcular esto tenemos estas dos proposiciones la primera nos dice que en la enésima iteración de la carpeta inversa de Sierspinski tenemos ocho a la j menos un cuadrado de longitud uno sobre tres a la j con j en elementos naturales y bueno obviamente mayor igual que uno y menor igual que n es decir por ejemplo aquí tenemos solamente uno de estos del lado un tercio aquí tenemos ocho de estos del lado uno sobre tres al cuadrado y decisivamente una vez conociendo esto pues lo sumamos y obtenemos la cantidad de cuadrados que tiene la enésima iteración de la carpeta inversa de Sierspinski perdón de la carpeta inversa de Sierspinski esta proposición la vamos a dejar de lado un momento porque en este momento no nos va a hacer sentido de qué dice pero ahorita lo vamos a entender estos son los tres tipos de cadenas básicas la tipo uno en la cual tenemos un montón de ceros y después tenemos solamente un uno después tenemos en la segunda tenemos un montón de ceros y tenemos al menos dos unos y la tercera en la que comenzamos con un montón de unos y después tenemos ceros esta se puede ver como un caso particular de esta en cierta medida si consideramos esta n como cero pues tenemos puros unos no más adelante vamos a ver que esta cola de ceros es irrelevante pero esta cadena en la que tenemos unos después un cero y después otro tipo de cadenas si nos va a importar entonces por eso es relevante mencionar primero vamos a estudiar las cadenas de tipo uno vamos a observar esta es una cadena de tipo uno tenemos 0, 0, 0, 1 aquí tenemos la 0, 0, 0, 1 el uno es las cruces que se ven hasta el fondo y como aquí vamos a observar en rojo tenemos marcado los cuatro tipos de poros que hay cuadros chicos que están justamente en las esquinas cuadros grandes como el que está aquí por eso hay que hacer la diferencia entre cuadro grande y cuadro chico unos rectangulitos que van a estar aquí y unas escuadras que van a estar aquí es importante observar la posición de los rectángulos y de las escuadras las escuadras si notamos están en las esquinas de cada uno de los cuadros de la iteración aquí tenemos unas aquí tenemos otras otras, otras, otras entonces por eso la relevancia de conocer la cantidad de estos porque eso nos va a dar la cantidad de escuadras de la misma forma los rectángulos van a estar en las aristas de los cuadrados tanto del cuadrado unitario que tenemos en este borde como en cada uno de los que define la iteración y observemos este patrón que hay aquí para definir los rectángulos veamos esta esquenta de aquí arriba si nos damos cuenta tenemos algo blanco que viene aquí después viene nuestra cruz negra después tenemos un rectángulo y después tenemos otra cruz negra y aquí tenemos otro rectángulo blanco pero esto lo podemos ver de esta forma por aquí tiene otro plumón negro esto dijimos que es blanco negro blanco esto va a ser blanco negro blanco así que si nos damos cuenta estamos haciendo una partición del intervalo en subintervalos de longitud uno sobre tres a la n y estamos quitando estos y de eso es lo que nos va a la cantidad de rectángulos y justamente eso es lo que nos dice esta proposición consideramos dos reales uno mayor que otro consideramos el intervalo que los define y los dividimos en tres a la n subintervalos de la misma longitud y removemos esos intervalos que son los que representan los negritos y entonces obtenemos esta cantidad de subintervalos de longitud de dos veces la longitud de cada uno de esos que serían los rectangulitos entonces eso nos va a dar la cantidad de rectángulos y lo que les acabo de contar de forma así tan sencilla es lo que da la demostración de esta proposición que nos da la cantidad de poros que hay para que genera ese tipo de cadena como les había comentado antes lo que van a hacer esas cadenas es subdividir es tomar una cadena y subdividir esa cadena a través de las cadenas básicas por eso nos importa saber si ya tenemos una cadena y después tenemos esta cadena después de otra que ya generó poros como es que esta cadena subdivide a los poros que ya teníamos aquí vamos a ver que es lo que pasa con esos tipos de poros aquí ya tenemos un rectángulo que está dividido por la cadena 001 una escuadra que está dividido por esta cadena y un cuadro grande que también está dividido por esta cadena no pongo el cuadro chico porque es el trivial es importante observar que este rectángulo se puede formar con dos cuadros chicos este es uno este es otro aquí tenemos tres uno, dos, tres aquí tenemos cuatro entonces ya conocemos cuál es la porosidad o cuántos poros tiene este ya sabemos cuántos tiene este pero lo que se va a cambiar es justamente esta arista donde los cuadrados se yuxtaponen para poder formar el rectángulo y observemos que hay ahí en esta figura observamos que aquí solo tenemos o cuadros chicos o rectángulos entonces cuando hagamos la juxtaposición ¿qué es lo que va a cambiar? esos cuadros chicos y esos rectángulos lo mismo pasa para todas las figuras en el caso de la escuadra justamente en el vértice donde se intersectan los tres triángulos se va a generar una escuadra y en este vértice donde se intersectan los cuatro cuadrados va a haber un cuadro grande teniendo esas consideraciones es como se puede demostrar esto que los cuadros chicos se dividen de esta forma las escuadras se dividen en esta cantidad de cuadros chicos escuadras, rectángulos cuadrados grandes y así sucesivamente muy bien ahora vamos a ver este tipo de cadenas este tipo de cadenas son dijimos ceros y varios unos y de la misma forma vamos a ver cómo es que dividen cómo es que qué cantidad de poros genera esto observemos que si vemos hasta aquí tenemos ceros y un uno y ya sabemos que los otro tipos de poros que se generan son justamente cuadrados chicos escuadras cuadrados grandes y rectángulos y dividamos estas por un uno si tenemos un cuadrado chico y así y lo dividimos por una cruz nos quedan de nuevo cuatro cuadros chicos si ponemos si ponemos aquí otro que sería el rectángulo obtenemos los mismos tipos de poros si formamos la escuadra obtenemos los mismos tipos de poros y si formamos el cuadro grande obtenemos los mismos tipos de poros entonces esto demuestra que al tener esta cadena no aumenta la cantidad de tipos de poros que hay entonces solo tenemos que calcular los mismos tipos de poros esta es un poco más esta demostración es un poco más larguita pero me van a tener que ir un poquito aquí de que esto calcula la cantidad de cuadros chicos que genere este tipo de cadenas esta es la cantidad de rectángulos esta es la cantidad de escuadras esta es la cantidad de cuadros grandes y al igual que antes ya una vez que tenemos cuántos divide ese poro nos preguntamos ok si esto es una subcadena cómo es que voy a dividir a los poros que ya tengo y volvemos a hacer el mismo análisis tenemos un rectángulo grande el rectángulo grande está hecho por los cuadrados chicos y los únicos poros que se van a modificar son los que están en la arista donde se yuxtaponen los cuadrados chicos para formar mi rectángulo entonces los únicos poros que se van a modificar son los de ahí lo mismo pasa para la escuadra lo mismo pasa para el cuadro grande de esto tenemos que los poros que al dividir estos tipos de poros a través de esta cadena se van a obtener esta cantidad de poros pero aquí notemos que estoy utilizando una abreviación CS5 CG5 y R5 porque bueno estas fórmulas están medio largas entonces no tendría sentido repetirlas y poner ahí algo que se viera muy feo y bueno esa es la cantidad como se dividen las escuadras la cantidad como se dividen los rectángulos la cantidad como se dividen los cuadros grandes ¿cómo voy de tiempo? perdón ok entonces me tengo que parar un poco bien ahora vamos a ver las cadenas de unos un cero y después otra cadena ¿por qué el cero? porque si hubiera otro uno entonces tenemos lo mismo y si no hubiera ningún cero entonces tenemos una cadena de puros unos que van a ser puras cruces entonces la existencia de este cero es la que nos ayuda a dividir entonces suponemos que tenemos unos después ceros y después una cadena que pueden ser ceros y unos aquí tenemos un ejemplo que nos va a ayudar a explicar cómo se comporta esto este primer uno lo que va a hacer es generar esta cruz y va a colocar los tres ceros restantes en los lugares que no están ocupados entonces estamos colocando la cadena cero, cero, cero en las esquinas que sobran entonces eso nos quiere decir que vamos a tener cuatro veces la cantidad de poros que hay en cada esquina por eso ah bueno y cada esquina que cadena es pues es la cero, cero, cero entonces eso nos da un esbozo de la demostración del por qué la cantidad de poros de esta cadena va a ser cuatro a la n veces la cantidad de poros de la subcadena x1 hasta x a la n muy bien como había comentado antes para poder calcular la permeabilidad necesito el área y el perímetro pero aquí necesitamos observar algo estos poros supongamos que esta es nuestra cadena la 1, cero, cero entonces cuando el flujo venga por aquí vamos a tener este poro este poro y este poro y por ahí va a pasar pero qué es lo que pasa este poro esto ya es solo un poro entonces cada uno nos vamos a calcular la permeabilidad pero si nos damos cuenta necesitamos saber el perímetro de un objeto el cual tiene iteraciones de la carpeta inversa de Spinski como aquí lo podemos ver esto es la tercera iteración de la carpeta inversa de Spinski y lo mismo va a pasar para los rectángulos cuando tengamos un rectángulo vamos a tener dos cuadros chicos que cada uno va a tener iteraciones de la carpeta inversa de Spinski lo mismo con las escuadras y lo mismo con los cuadros grandes entonces por eso necesitamos esta proposición vamos a tener en los naturales y se aplican m iteraciones del cuadrado inverso de Menger ahí convirtió un pequeño typo dentro de estos poros cuyas medidas dependen de 1 sobre 3 a la n es decir cada una de sus aristas mide 1 sobre 3 a la n entonces los perímetros y las áreas de las figuras resultantes van a estar dados por esto esas son sumas geométricas se puede ver exactamente aquí la suma geométrica pero observemos que esta suma geométrica para todos los perímetros no son convergentes y este hecho va a ser importante más adelante la de las áreas son mucho más sencillas y aquí si va a ser convergente la suma geométrica notamos que el área de los rectángulos de rectángulos de escuadra del cuadro a partir del cuadro chico es bastante sencillo de ver vamos a hacer un esquema de cómo funciona el algoritmo que nos ayuda a poder encontrar la cantidad de poros para una cadena a través de una subdivisión para esto lo vamos a hacer a través de un ejemplo vamos a suponer que tenemos una cadena que se divide simplemente en dos subcadenas y vamos a ver cómo reconstruir la cantidad de poros original la subcadena 1 nos genera los cuatro tipos de poros que ya sabemos los cuadros chicos escuadras rectángulos y la subcadena 2 va a dividir cada uno de estos poros y va a generar a su vez cuadros chicos rectángulos y bla 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 y para poder encontrar la cantidad de cuadros chicos total nos vamos a tomar la cantidad de cuadros chicos que hay en los cuadros chicos lo vamos a multiplicar y eso nos va a dar lo que hay aquí lo que formó estos cuadros chicos vamos a tomar la cantidad de cuadros chicos que se enredaron por cada escuadra lo multiplicamos por la cantidad de escuadras y eso nos va a dar cuántos se formaron aquí hacemos esto para cada uno de estos y lo sumamos y esto nos va a dar la cantidad total de cuadros chicos Hacemos lo correspondiente para las cuadras, los rectángulos y los cuadros grandes y de esta forma podemos conocer la cantidad de poros que se formaron para ese tipo de subcadenas. Si tenemos una subcadena más grande, entonces hacemos este proceso de forma recursiva. Hacemos la subcadena 1, la subcadena 2, la subcadena 3, hasta la subcadena n, tomamos los elementos de la subcadena n y los vamos regresando. Esto se tiene que hacer con una implementación algorítmica. Resultados y conclusiones. Es importante observar que todas las proposiciones que se hicieron en la parte de proposiciones y en la parte de caracterización geométrica se pueden programar. De hecho, esto fue lo que se hizo y se programó todo en Python. Y a través de los resultados arrojados del código en Python y de los resultados teóricos es que se van a fundamentar las conclusiones de esta tesis. Más adelante, para calcular la permeabilidad de la fórmula 3, recordemos que necesitaba el diámetro hidráulico, teníamos un 128 por ahí y el área transversal. En este caso vamos a utilizar el área transversal S igual a 1 porque el cubo con el que se define la esponja inversa de Menger fue de arista 1, entonces por eso es 1. Y en este artículo lo que se demuestra es que... Claro, lo que se demuestra es que... Bueno, y es bien sabido que para diferentes tipos de ductos se necesita un diferente coeficiente. En el caso de los cuadrados, el coeficiente es un 28. Aquí hay que observar que los poros no van a ser cuadrados en general, pero es muy complicado conocer este coeficiente para cualquier tipo de geometría. Entonces, por eso es que esta tesis tiene como título estudio de la permeabilidad y no cálculo de la permeabilidad. Porque este coeficiente no se conoce para todos los tipos de poros que se generan. Entonces, solamente vamos a hacer una aproximación de la permeabilidad. Muy bien. Primero vamos a mostrar en gráficas cómo es que se comportan las permeabilidades de los pisos para la segunda, cuarta y quinta iteración. Y después vamos a mostrar cómo es que se comporta en escala logarítmica el logaritmo de las permeabilidades respecto a las iteraciones. Vamos a observar que eso se ajusta a una recta y que la recta a la que se ajusta es esta. La dirección es muy pequeña, por lo que nos... Esto vamos a ver después a qué nos va a concluir. Esta es la gráfica de las permeabilidades de la segunda iteración. Aquí tenemos tres al cuadrado pisos. Esta es la de la cuarta y esta es la de la quinta. Aquí vemos algo que suena muy natural, pero no por ello deja de ser, por lo menos para mí, sorprendente. Que al aplicar todo este algoritmo y todos estos procedimientos, las figuras que se obtienen de los pisos parecen ser también fractales, ¿no? Porque pareciera ser que hay autosimilares de estas en estas y que hemos de utilizar la cuarta iteración para formar la quinta iteración. Aunque esto no es una aseveración porque no logré encontrar un sistema de funciones iteradas que me diera esto y menos que ocurriera la dimensión fractal para poder asegurar que esto tiene un comportamiento fractal, aunque parece ser así. Esta tablita lo que nos da son... Para cada iteración nos da la permeabilidad. Aquí hay que notar que son negativas. Bueno, esto porque para todos nos dio menor que 1, entonces el logaritmo número menor que 1 es negativo. Y esta es la grafiquita donde vemos en escala logarítmica la permeabilidad de las iteraciones 2 hasta la 11. Como se dijo anteriormente, esto se ajusta muy bien a una recta. Que este ajuste a la recta sea... Que esto sea así nos da un buen indicio de que el haber utilizado ese 28 no fue una mala idea. Que de hecho los resultados que se obtienen al hacer esta aproximación no son nada malos. De hecho son bastante buenos. Y bueno, eso es todo por mi parte. Aquí vienen las referencias. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de su interés. ¿Por qué hubos? O sea, no sé, ¿por qué no algún fractal con un círculo? Ah, bueno, esa pregunta es interesante. El trabajo que yo realicé realmente viene de otra investigación. Este, el doctor con el que trabajé realmente él hizo este experimento. Dame un segundo. Aquí. Este experimento es del cual surge la idea de mi tesis. Este doctor está utilizando este fractal para modelar la porosidad de la Tierra y estudiar cómo se comporta el flujo de petróleo a través de la porosidad de la Tierra. Él propone este fractal. ¿Por qué? Bueno, me imagino que es porque su complemento es la esponja de Menger y se sabe que la esponja de Menger es un conjunto conexo, que es conectado, es conexo. Y esto es muy útil porque los flujos, no se va a romper el flujo. Entonces, esta parte me imagino que es muy importante. Entonces, hubo esta parte experimental, arrojaron ciertos resultados, hubo una parte computacional en la cual se ocupó el elemento finito para resolver el mismo problema, pero los resultados, hubo una gran diferencia entre los resultados. Entonces, de ahí la idea de mi tesis. Hacer una caracterización de la porosidad de la esponja inversa de Menger y hacer una relajación de la parte física para ver realmente cómo se comportaba esto. Entonces, por eso se ocupa. ¿Por qué fractales? ¿Por qué fractales? Bueno, supongo que eso viene desde la idea que tuvo Mandelbrot para crear los fractales. Bueno, él lo creó con el conjunto de Mandelbrot, pero después realmente utilizó lo que restó de su tiempo de vida para demostrar por qué los fractales eran útiles para modelar los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Él logró modelar sistemas de montañas a través de esta teoría y él como se encontró con esto fue tratando de calcular la longitud de la costa de Gran Bretaña. Él trató de hacer una medida de la longitud de la costa de Gran Bretaña y se dio cuenta que al tomar como reglas cada vez más pequeñas la longitud divergía, pero esto no tiene sentido. Esto es porque las curvas son muy rugosas. De hecho, la dimensión fractal, por lo que yo logro entender, lo que te ayuda a conocer de una curva es qué tan rugosa es y qué tanto espacio ocupa en el conjunto que está contenido. Por eso es que las curvas, por ejemplo, muchas curvas que llenan el espacio se generan con fractales. Eso tiene una dimensión fractal. Entonces, por eso. ¿Alguno otra pregunta? ¿Lo han intentado, no sé, con la pirámide de Serpinsky? Que yo sepa, ¿no? No, no. De hecho, estos experimentos son... Bueno, hay muchas ideas en medios porosos. De hecho, este artículo, el artículo 4, ahorita se los muestro, lo que hace es decir cuáles son las mejores ideas para hacerlo y hay muchas ideas de cómo tratar de caracterizarlo, pero no hay ninguna que sea como, ok, sí, esta, ¿no? ¿Y en cuanto a la cosa del modelado, qué tan grande tuvieron que haber hecho la, no sé, la época? Ah, la impresión en 3D, de esos experimentos. La impresión es como de, yo creo que como de unos... 9, es como de este alto por este ancho, es como de unos 9 centímetros, 10 centímetros, sí. Sí, sí, o sea, la impresión se hizo y se hicieron los experimentos. De hecho... ¿Cuántas iteraciones? Cuatro iteraciones. Cuatro iteraciones. Fue lo más que se pudo imprimir, no se pudieron hacer más impresiones. De hecho, eso se está haciendo una tesis de doctorado, tratar de hacer la quinta impresión. Obviamente es una tesis de doctorado de ingeniería, pero aún así, los diseños experimentales son impresionantes, utilizan partículas de plata en el aceite y un arreglo de cámaras con láseres y cosas bien locas para poder obtener el reflejo del flujo, del campo que genera el flujo. Entonces, es también, de la parte de ingeniería es algo bellísimo, definitivamente, sí. Es el artículo que te he mencionado. Este. Ah, no. Uy. Creo que olvidé ponerlo, entonces... Buena, gracias. Gracias por su atención. Y sobre la gráfica esta que te generaba parecía que estabas utilizando la misma gráfica. Para formarlas, ¿no? Sí, sí. ¿Tuviste hacer una aproximación de aboración de mente esta función de la que se está generando para aprender? No, no pude, lo estuve intentando. De hecho, poder caracterizar el patrón con el que generaban los pisos fue un problema que traté de hacer de forma análoga a través de esto, tratar de encontrar el patrón con el que se generaban los pisos y nunca pude hacer como esta parte. Lo más que pude hacer es caracterizar los pisos y esto fue lo que me permitió encontrar estas gráficas. Pero batallé mucho con esa parte. Esa parte del problema para mí fue complicada.